Quiero pedirles que si les gusta este contenido se suscriban al canal, lo único que deben es ir a la pestaña que dice principal, después deben hacer clic en donde dice suscribirse, después de eso es muy importante que activen las notificaciones, para esto solo deben pulsar el botón que dice todas que está abajo de suscribirse y listo, así les llegarán todos los shorts y también los videos largos. Gracias, ahora si comenzamos. Hemos visto muchas teorías sobre cómo podría vivir la vida en nuestro planeta, sin embargo no debemos creer todo lo que vemos, pero una inteligencia artificial ha dicho cómo saber reconocer cuando sea el fin del mundo. Según esta idea, darse cuenta de ello será muy fácil, ya que África, un país que es caliente, empezará a hacer mucho frío y nevará en África. Cuando esto pase habrá que alertarse, porque solo faltarán solamente 5 años más para que llegue el apocalipsis, ya que después de eso el agua se pondrá roja y no se podrá beber ni tomar de ella, no será apta para venderle a la gente. Habrá un calor extremo donde habrá tormentas solares y luego al mismo tiempo en otros lugares la gente terminará congelada, el cambio climático estará descontrolado y será tan intenso y al final lamentablemente la gente morirá porque ya el agua estará contaminada y no se podrá beber de ella. Si lo haces, te podría causar daños terribles en el cuerpo, esta información se la preguntó un científico a una de las inteligencias virtuales más avanzadas y potentes del mundo y le dijo que esto podría ocurrir en el año 2040. Gracias por ver el video.